Es la nueva sensación, la nueva generación Es un salto, es un sueño, sí Rebotando por doquier de la villa hasta la piel Soy Jacobo Flash, el saltarí Hay un popo criminal, un relámpago virtual Hay hiena, corriendo por ahí Hay mujeres que no son, pilar, pifian su poción Yo recién llegado, de Chajarí Rebotin, rebotan, de la vera, vera, la De la pista, la cabina, todo bicho tiene su mano Tengo los dedos super sensitivos Tengo los ojos de Daíl Y en esta lanza se resimboró Y en esta lanza que no tiene fin Yo voy chaltando su par Y voy a quedar, voy a quedar como Aden